Perfecto Edgardo, justo perdón que justo se nos cortó la comunicación nos encantaría escucharte sobre la aurora que nos estabas contando sobre la ciudad lo que te dijeron los hermanos lo que viste Bueno, la aurora es un vórtice primero, es un vórtice magnético nos fue elegido al azar por miles y miles de años mucho antes de lo que Tona supiera que iba a vivir ni nada ese lugar madre del contactismo fue el lugar madre del contactismo en algún momento aparecerá otro que había la posta del contactismo, estamos esperando eso, en algún lugar veremos en Escapilla del Monte y ahí había a nivel dimensional y a nivel subterráneo eran catedrales como una forma catedrales de puntudos de su base muy importante la aurora pero bueno eso lo veían pocos no sabían la forma la mayoría de la gente y justamente era un lugar donde iba a tener iba a perder Tona su riqueza iba a bajar parte de su riqueza a nivel agropecuario y ganadero del establecimiento pero iba a florecer a nivel espiritual y lumínico por el contacto que ellos iban a dar a la gente en el mundo entero y así fue durante años y años y años no solo dieron a los uruguayos o argentinos o de Sudamérica sino dieron de todo el mundo franceses de Europa bueno era era muy ácido toda la gente a a ir por por contacto o por lo que fuera uno se sentaba se sentaba uno era como tener estar en butacas y ponerse a ver espectáculos que daban ellos hacía como el buzón de una carta que yo lo conté o se llamaban este uno está viendo en la carta la parte de la de cuando entra una nave en cuarta dimensión no vas perdiendo en la avenida que va entrando vas perdiendo la otra parte y hasta reparar todas y así muchas veces ellos que pasaban de tercera a cuarta dimensión o al revés veían desaparecer la punta de una nave cuando pasaban de cuarta a tercera y así se llamaba estado de buzón que no ocurre más porque buzón ya no se utiliza más ya no hay más buzones solamente pintas o alguna o lo tienen pero nada más no funciona en ese tiempo funcionaba y se hablaba mucho de esta buzón bueno se los veía a ellos a nivel de tercera de cuarta se los veía a los allá no dije esto viendo lo explico ahora se veían mucho los seres altos 2 metros 70 de altura como Maya Lea Marcos Nicolás Andrés bueno un montón de nombres que la gente conoce de aquellos que han ido y de otros de un metro 20 de altura los grises no los grises que conocemos los que trabajan para los negativos sino que eran seres de luz y acumuladamente trabajaban mucho y con los seres como el Teocosas pero gigante 3 metros el Teocosa medía chiquito o sea era un tapón de sidra en estos no en estos los ojos verdes fluorescentes les salían como rayos peludos pero medían 3 metros de altura y eso se llamaba los aceleradores de estado a la aparición de ellos te llevaba a que marcaras y pegaras un salto en lo que estabas ahí viste y bueno ayudar a que la persona se ubicara entonces también en la burra existía lugares no voy a decir cuáles quedan pequeños pequeñamente negativos o sea donde todo lugar de luz está la luz en la parte oscura y eso es normal es muy natural siempre hay un equilibrio ¿verdad? es siempre hay un equilibrio porque esa parte oscura absorbe a la gente que no está preparada y si está preparada por lo oscuro o sea está nivelado pero mayormente era todo luz olvidemos lo otro porque si no la gente se pone loca era mucha luz y si se había el lugar yo y lo fui a ver con tona de día era un lugar terrorífico no era el campo de él era el campo de un vecino pero bueno tenía influencias y lo vimos juntos y mucha gente les decía no vaya para ahí ahora va a vivir otras experiencias y bueno algunos iban otros no iban no sé depende de la gente decidía ir o no ir y así es que la aurora sufrió un tiempo bárbaro sufrió no vivió un tiempo bárbaro lo que es el contactismo humano este una de las únicas que se dio en el mundo por eso se llamó al igual madre y bueno ahí se vivió años no me acuerdo cuántos se vivió el contactismo de los seres de luz con humanos terrestres de distinto tipo a cada uno le llevando lo que se merecía yo ahí logré en un momento algo que la tengo todavía a mí perdón el burro adelante para que no se espante a una tipa que no hubiera el nombre capaz que está viva todavía a uno de los rosarios creo que está muerto está en vida y a mí nos dieron una piedra de que ellos ellos mismos cambiaron con sus manos siendo de piedras terrestres a pasar piedras que eran no conocidas porque su totalidad era trabajada de adentro o sea a nivel esencial hacia la coraza y eran piedras no identificables yo la tengo es una piedra negra ambiciosa le dicen que te quita y la tengo porque es una piedra personal que a mí me la dan por la misión al otro rosario también se lo dan por su misión y a la mujer se lo dan por sanación que tenía que sanar mientras tuviera la piedra maravilloso increíble 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 y esto te lo entregaron se los entre sí justamente vos das el pie me olvidé no es que me lo dan a mí a ninguno de los tres no lo dan en mano se lo dan a cinco metros a tona una lo da la mujer dos lo da el rosarino y el tercero me da a mí iba buscaba iba aplicaba para qué era y bueno después que la cuidaran y que cada uno se hacía responsable pero veíamos los seres eran dos masculinos que se lo daban a tona para que no los dieran a nosotros con ciertas explicaciones ahí viene a cuenta lo que vos estás diciendo preguntando excelente 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 transmisión de pensamiento me sacaste el pensamiento excelente Edgardo maravilloso y con respecto con respecto a la ciudad Edgardo todas las ciudades intraterrestres están conectadas entre sí sí y y lo que hacen es justamente siempre no sólo conservar información resguardar información pero también resguardar a seres seres humanos o diferentes culturas que que quieren o han trascendido o han justamente pactado por así decirlo regresar para poder ayudar como lo es Maya Andrés Nicolás ¿verdad? que son seres más conocidos seres de Aurora por justamente por la ayuda que brindan constantemente de hecho en uno de nuestros viajes tuve la oportunidad de conocer a Maya de que se me enfrentara Maya y Maya y Nicolás sí a ver te explico algo no de ellos porque ellos no tienen problemas de estar en una base porque voy con vos a tu casa voy a la casa el otro hermano no importa las frecuencias son frecuencias y vivencialmente son iguales lo diferente de la Aurora es que no chupaban gente hay otras bases que chupan gente la diestran y la preparan para nuevos actos una es la base en el mar Atlántico nuestro Argentina Capilla del Monte no conozco la Aurora no conozco en Uruguay vos hablas mejor que yo pero la Aurora era un lugar más universal para el contactismo después lo que vos decís lo da otra base tal base para los como decía ahí fue el famoso caso te acordarás de San Juan del submarino San Juan de Lara de San Juan de Lara de San Juan y bueno cuando desaparece acá en el Golfo cerca el Golfo Nuevo empecé a mirar noticias y dije pero es el lugar donde yo vi experiencias porque bueno viví experiencias ahí y me comía las noticias los canales todo hasta que tuve experiencias que después las cuento y de ahí se me acercan varios familiares y bueno hay humanos para mí están vivos están siendo adoquinados manejan naves no están más ahí están en otro lado entran en islas no puedo decir dónde pero sus familiares algunos van a verlos y otros no pero son maestros al lado nuestro son humanos pero yo qué sé imagínate con otro grado de conciencia actualmente son más limpios todo la mirada a pesar de ser humanos están adoquinados para el futuro del mundo en general que van a ser activadores de lo nuevo pero bueno eso lo saben los hermanos y sé algunas cosas pero pequeñas como el adoquinamiento que tienen la preparación con naves manejan naves les enseñan a manejar naves con la con la presencia de ellos no los dejan solos los hacen viajar por el mundo a nivel galáctico siempre siempre haciendo de presente porque bueno como el maestro no deja solo al alumno pero después los después de un tiempo que tiene la experiencia lo dejan que manejen naves y que surgen los cielos pero bueno es toda una experiencia que se da en esta base que no es solamente o es solamente para humanos del mundo que son llevados a esta base para ser autoinados no así la aurora que fue para contactar ellos tenían la aurora para contactar a gente mostrarse las naves ellos cuántos tipos son contactar gente llevárselos bien no mal no hay matanza animales no matan animales no obligan al humano a tener sexo como ocurre en varios casos por eso son de luz no nada que ver millón de luz hoy estamos estamos en la merced de la oscuridad está por salir la oscuridad son ciclos normales quizás no se tiene la oscuridad pero siempre está la energía superior luminica por sobre todo es que espera que se dé vuelta o que cambie el ciclo y cambie el ciclo de positividad y se dé el ciclo o se dore o se dore la tortilla que viene es una comida se dore de dos lados no de un solo lado para que esté equilibrado es decir que se tueste los dos lados y bueno después se manja y se pueda comer no antes ¿entendés? bueno te decía fuera del micrófono creo que fue el micrófono va a levantar gente va a estar inundado toda la zona menos parte de la aurora y de ahí las naves van a ser llevadas a humanos van a ser llevadas a bases perforacionales que ellos tienen diseminadas en el planeta tierra sea submarinas interterrenas terrenas y también espacial excelente Edgardo excelente y maravillosa información justamente siempre siempre cuando ellos hablan de que los acontecimientos incluso siempre cuando se les pregunta o personalmente les les he preguntado justamente de los tiempos de estos tiempos que se están cumpliendo y bueno siempre es un tiempo cósmico ellos te dicen falta poco falta poco falta muy poco ya estamos ahí porque para ellos el tiempo es cósmico es diferente que para nuestro tiempo ¿verdad? mirá cuando fui a las primeras veces de hace 77 78 a la aurora había un grupo de gente le preguntan a Tona ¿cuánto falta ahora es cuánto falta para que ocurran los acontecimientos de la tierra no de Argentina ni de Uruguay ni de Brasil eso es otra cosa y ellos dicen que le explicaba no hay en el tiempo de ellos que vos decís el cósmico no hay tiempo para hacer este movimiento porque ya sucedieron las cosas y se llama Tiedimo es una mezcla de tiempo acontecimientos y espacios todo eso da al Tiedimo que es el tiempo de ellos es un tiempo que nada que nada que ver con el nuestro es un tiempo más real más profundo y de mayor luminosidad está más cerca del tiempo que sería en una dimensión como si fuera la cuarta dimensión quinta sexta es un tiempo que más se acorde va en vibración a eso no al tiempo nuestro que es relativo el espacio relativo el tiempo relativo por eso que dejamos este cuerpo lo importante es que dejamos este cuerpo y la experiencia es la que nos va agigantando nos va llevando y así mañana hacemos luz sin excepción en el tiempo sin tiempo en el tiempo de ellos y algunos brindan la ayuda otros su cara en los cielos depende de lo que elijas agarrar exacto exacto Edgardo no quiero quitarte más tiempo pero más que agradecido y más que claro has sido en todo en todo el relato y maravillosas y bendecidas experiencias has tenido gracias a dios y bueno sabés que sabés que aquí estamos a las órdenes sabés que tenés una casa cuando quieras venir por aquí a visitarnos y a las órdenes estamos y muchas gracias a ti muchas gracias a ti por el tiempo por todo por todo lo que nos has dado gracias gracias a vos principalmente a vos por favor por favor es un honor de información tratamos el mismo tema al principio que la aurora más allá para mí su historia no deja de tener igual un lugarcito muy importante en mi corazón eso y la familia Tona y Uruguay mismo pero te agradezco a vos sos un deseador sos un una persona que anda buscando como todos pero mucho más avanzado la verdad y la vas a encontrar pedacitos vas a unirnos la gran verdad porque entre todos podemos y bueno te agradezco muchísimo tu contacto a vos a tu canal vos también tenés todo de mí contá conmigo y vemos un abrazo muy grande a vos y viva Uruguay te amo mucho chao hermano muchas gracias muchas gracias muchas gracias Edgardo muchísimas gracias y muy agradecido muy agradecido de poder hablar contigo de poder estar contigo un gran abrazo a Alan y a toda la familia que nos solucionó el problema del video muchísimas gracias y en otra oportunidad te vamos a estar contactando muchas gracias dale gracias gracias muchas gracias a vos suerte muchas gracias 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 hermano gracias 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 Gracias.